Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Balacera deja un herido en la plaza comercial Western en Mayagüez. En la noche de ayer, en el estacionamiento del centro comercial Plaza Western en Mayagüez, se desató una balacera que dejó a un hombre de 31 años gravemente herido. La situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911, donde alertaban a las autoridades locales. Al llegar al lugar, los agentes del negociado de la policía de Puerto Rico encontraron a quien respondía con el nombre de Rafael Joshua Maldonado Galarza y residente de Añasco con múltiples heridas de bala. La víctima fue rápidamente atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano en estado crítico. Además del hombre herido, varios vehículos estacionados en el área también resultaron impactados por los disparos, evidenciando la gravedad del suceso. En respuesta a este incidente, agentes especializados del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico han asumido el caso y están llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar la circunstancia que llevaron a esta violenta situación en el área de Mayagüez. Se sigue investigando el caso. Fue identificado el sujeto que fue asesinado en la mañana de ayer en Caguas. En un trágico suceso que conmocionó a la comunidad de Caguas, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico identificaron a la víctima. Murió en la calle Chile, ubicada en la barriada El Búnker. El hallazgo se produjo alrededor de las 6 y 58 dentro de una residencia deshabitada donde yacía el cuerpo sin vida de quien se llamaba Luis Rivera Limardo, de 45 años y con residencia en la misma zona. Según los informes preliminares, Rivera Limardo presentaba múltiples heridas de bala, lo que indicaba un claro acto de violencia. Además, se reveló que la víctima tenía un historial criminal con antecedentes por posesión de sustancias controladas en mayo del año pasado. La investigación del caso está siendo llevada a cabo por la agente Lisandra Aponte, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC de Caguas. En colaboración con la fiscal Danelis Hernández y el personal del Instituto de Ciencias Forenses, se espera que este equipo multidisciplinario pueda esclarecer los motivos detrás de este trágico incidente y llevar a los responsables ante la justicia. Se sigue investigando el caso. En un reciente suceso en el área de Bayamón, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico han investigado una serie de robos que ocurrieron durante el día de ayer y la madrugada de hoy. El primero de estos incidentes tuvo lugar en Levy Town, donde un vehículo Chevrolet fue objeto de vandalismo y se sustrajo un sobre que contenía $9,930 en efectivo. Más tarde, en el estacionamiento de Plaza Río Hondo, en Bayamón, un vehículo Kia Río fue forzado y se llevaron consigo dos carteras, documentos personales y $1,840 en efectivo, así como diversos objetos de valor valuados en aproximadamente $400 dólares. Por último, en el barrio Anones de Naranjito, un vehículo Mazda Protege fue vandalizado y despojado de $7,000 en efectivo, dos carteras y audífonos inalámbricos. Todos estos casos fueron remitidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vegabaja y Bayamón para una investigación más detallada. Estos robos han generado preocupación en la comunidad, destacando la importancia de la vigilancia y la colaboración con las autoridades para prevenir futuros incidentes. La policía continúa trabajando arduamente para identificar a los responsables y llevarlo ante la justicia. Se sigue investigando el caso. En una trágica tarde en Arecibo, Puerto Rico, se reportó el fallecimiento de Jorge Luis Irrizarry Rosado, un hombre de 67 años y residente de la zona. La voz de alarma fue dada al negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente al precinto de Arecibo, a través del sistema de emergencias 911. El incidente ocurrió en la carretera 681, en el barrio Islote, en la Poza del Obispo. Según los informes preliminares, Irrizarry Rosado se desmayó mientras caminaba por la playa, lo que desencadenó la rápida intervención de los servicios de emergencias. Para médicos llegaron al lugar y lo trasladaron de inmediato al Hospital Metropolitano Dr. Susoni, en Arecibo. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido por el médico de turno. El agente Ángel Valentín Matos, del precinto de Arecibo, ha asumido la responsabilidad de investigar la circunstancia detrás de este triste suceso. La comunidad local está consternada por la pérdida de Irrizarry Rosado y las autoridades están trabajando diligentemente para determinar las causas exactas de su desmayo y posterior fallecimiento. Se sigue investigando el caso. En una operación de ampliación de la Ley 22 de Tránsito llevada a cabo en la madrugada de hoy en Arecibo, Puerto Rico, agentes del negociado de la policía detuvieron a un individuo de 26 años y residente local luego de que éste fuera encontrado conduciendo un vehículo todoterreno Canaan modelo Maverick X3 de color negro del año 2021 en violación de dicha ley debido a aceleración indebida. El arresto fue realizado por el agente Tomás Figueroa Acevedo. Según la intervención, se descubrió que el individuo estaba en posesión de un arma de fuego sin licencia junto con un cargador y 16 municiones. Además, se encontró un envase plástico con lo que parecía ser picadura de marihuana, lo que llevó a sospechar que también estaba en posesión de drogas. El caso fue consultado con el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien instruyó citar al individuo para una fecha posterior con el fin de evaluar la posible presentación de cargos correspondientes. Este arresto resalta la importancia de la vigilancia y la ampliación rigurosa de las leyes de tránsito para mantener la seguridad en las carreteras, así como la necesidad de combatir la posesión ilegal de armas y la posesión ilegal de drogas. Se sigue investigando el caso. En una operación de patrullaje preventivo realizada por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, específicamente adscrito a la unidad motorizada de Bayamón, se llevó a cabo un importante hallazgo de sustancias controladas en dos áreas distintas de Toa Baja. En el residencial del Toa y la calle del Karen, ubicada en el barrio Sabanaseca, durante este operativo, los agentes Jonathan Cruz y Belitza Onofre, bajo la supervisión del sargento John Rodríguez, descubrieron una significativa cantidad de drogas ilícitas. Entre la evidencia incautada se encontraron 15 copos de marihuana, 127 cápsulas de crack, 51 funda plática con marihuana, 41 bolsitas de cocaína, 36 de esteroína y además se confiscó un total de 867 dólares en efectivo en diferentes denominaciones. El meticuloso trabajo de los agentes y la unidad motorizada de Bayamón resalta su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. La evidencia recolectada será presentada ante las autoridades correspondientes luego de que se consulte el caso en la Fiscalía, lo que demuestra el enfoque integral de las fuerzas del orden en la lucha contra el tráfico y el consumo de sustancias ilegales en la región. Este importante hallazgo es un recordatorio de la importancia del patrullaje preventivo como una herramienta efectiva en la prevención y disuasión del crimen en nuestras comunidades. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Mundo X News.